Bueno y acá vamos a revisar cómo empezaba Zapriza a gestar este título con la anotación de Andrés Imperiale. Ya lo habíamos comentado cómo se suelta la marca y el remate de Imperiale. A la Juela ingresó el segundo tiempo con mucho ímpetu, con muchos deseos de querer por lo menos empatar el juego y lo iba a lograr en algún momento. Algunas acciones como esta, donde Ortiz tenía para apoyarse, decide rematar y el arquero Carvajal que se deja la pelota. Algunas otras acciones como esta, José, donde a la Juela insistía mucho por los costados, con Discoa, el centro, la alternativa con Ortiz y el cabezazo que se iba completamente por fuera. Y esta, que la hemos comentado para todos, expulsión de Pemberton, sin embargo el árbitro decide sancionar la falta y sacar solo tarjeta amarilla. Sí, bueno, hay una buena alternativa para el equipo del Deportivo Zapriza. El Zapriza crecía mediante la contra. La Liga, recordemos que con la expulsión de Soto, no acude a un central natural, sino que trata de utilizar a Ariel Rodríguez en los dos puestos, ¿verdad? Y aquí es donde empareja Liga Deportiva La Jolense. Después de esto, me parece, Randall, después del gol, que decíamos, más a empuje que de idea de parte de la Liga Deportiva La Jolense, es donde aparecen los mejores momentos de la Liga. Por ejemplo, esta que se come, Ale Guevara, para el equipo Ramírez. Sí, después de un recorrido que hace bastante largo. Y después vendría esta acción, que es la que termina, pues, aniquilando el juego, en una acción que inicia el mismo Colindres, donde aguanta la pelota, busca la opción del primer pase hacia el frente, con David Ramírez, que sostiene muy bien y aguanta la marca del marcador de la Liga Deportiva La Jolense a costa. Y después, cómo termina definiendo. Algunas otras acciones, el incisivo David Ramírez, que seguía tratando, pues, de buscar la pelota al frente. A La Juela lo intentaba más con ganas que con buen fútbol, y así finalizaría la segunda parte. Bueno, es el momento en que le dan el trofeo a Adolfo Machado y al Deportivo Zapriza, que los acredita como campeones nacionales. 32 copas. La del Deportivo Zapriza, el equipo con más títulos en Costa Rica.